Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen año, no importa en qué lado del mundo te encuentres, nosotros estamos acá en Undinamo.com, en pleno corazón de Villa Nuremberg, donde es un lugar que nos presenta, ¿no? Okay, it's not here today, who will sing rock and roll, every project singer, every guitar singer, every project singer, sells his gold. A partir de ahora y hasta las 4 de la tarde, este es almacén de discos acá por Villa Nuremberg, un poco de música buena, claramente, algún ante otro cumpleaños, repasaremos encuestas, alguna... ¡Hasta la red cruces! 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 Hoy después del cumpleaños vamos a tener una linda charla, quiero charlar un rato con ustedes, quiero que ustedes me cuenten un par de cosas así que vayan preparando los teléfonos, los dispositivos, la PC, todos aquellos que usen ustedes, la tablet, hoy es el día de la independencia, de la madre patria, ¿podrá volver hoy la sección tan pedida que es el mejor país de los dos queridos? ¿Quién lo sabe? Puede ser, lo tenemos en catera, lo tenemos en catera, el que avisa no traiciona. Tu drops, 67, someone died and went to heaven. I wish those ever, never told the planes areły. My generation is not the salvation, so who will save? Who will save? Who will save? Who will save? Rock and roll! Pasen, pasen, pasen y vean, acomodense, tomen asiento, siéntense en el suelo, si ven que no hay lugar en el sofá, pero pónganse cómodos porque ya arranca el más lindo disco, se acaba por un mínimo, y solo tenemos una pregunta que nos va a acompañar de acá a las 4 de la tarde, y la misma es, ¿ustedes saben quién va a salvar al Rock'n'Roll? Nosotros empezamos la lucha con esto, con el audio de la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 desde las 10 de la mañana. Ah, claro, porque ahora estás trabajando ¿Estás trabajando doble turno? Por todo lo que no trabajé en los días de paro estamos trabajando ahora. Bueno, está muy bien, está muy bien. Uno cuando hace paro hace paro y cuando trabaja, trabaja. Claro. Para eso está el paro y para eso está el trabajo. Exactamente. Bueno, ustedes cómo andan, gente hermosa, dinameros del amor. Les comento que ya está abierto nuestro teléfono al 1123 93 7199 que también está abierto el Twitter, como solemos hacer. Nosotros somos así, gente de redes abiertas. ¿O no? Sí, claro. Porque la red es grande pero el corazón es chico o algo por el estilo. Esperemos que hoy Elon no nos limite. No nos limite. Que ayer estabas gritando las puteadas ¡Déjame fadear! ¡Déjame fadear la concha de tu madre! Pero sí, uno tiene Twitter para eso. Ah, acá está. A ver, mirá. Ya empiezan a llegar mensajes de un Slayer. Pone El patriota con mi cara que está muy gracia. La película aquella de Mel Gibson. En el Día de la Madre de Patria en la Comunidad Undinamo te saludo. Y I want for you almacén de discos dice un bebe sanso vestido de Uncle Sam del Tío Sam. Acá yo tengo que ver qué pasa con con las charlas porque hay muchas charlas abiertas. Sí. Porque empezó otra vez lo de las canciones y hay charla cruzada. Gente que La Apertura y yo Sí, Canciller Audio Slave en Undinamo. La banda que me quedará en la espina nunca va a poder ver. Banda poco valorada dice Leo Gallegos. ¿Te parece poco valorada? A mí me encantaba. La verdad es que a mí me encantaba. No, Men or Animals sos un capo. Te mazo. Dice Fede Mofo. Gracias, Fede. Acá hay un guau pero no sé a qué se refiere si no lo voy a ver. Amigazo, ¿acaso sonará El Pescado Sin Mender en el programa de hoy? Música excelente desconocida para crear un público. El Pescado Sin Mender la gente gente amiga. Todavía les debo una devolución del disco de ellos que escuché. Ah, mirá. Herberto preguntó si ya le habíamos contado al gallo si le habíamos contado la idea esta de la tómbola que queríamos hacer no nos la contamos porque Gucci que hoy iba a venir no vino una vez más yo ya hasta hasta yo me estoy enojando, ¿eh? Hasta yo me estoy enojando con Gucci. No pudimos hacer tomba, timba y tambo. No pudimos hacer eso y me dijo que ustedes son testigos no iba a conseguir una nota con un jugador o alguien de gimnasia porque si gimnasia no perdía. ¿Gimnasia cómo salió? En 4-2-2. ¿Tuvimos nota hoy? No. No, yo lo vi. Yo lo vi. O sea, tuvimos nota pero con otra persona. El mensaje de ayer a las 22-21 mía fue no perdimos puntazo conseguí vos que sos el gestiones porque él se autodenomina el gestiones pero no acá estamos en pelotas y a los gritos parecemos los indios. Bueno, a ver si tengo mensajes al 11-2-3-9-3-7-1-9-9 Gracias. Ay, qué lindo lo decís. 11-2-3-9-3-7-1-9-9 ¿Siempre lo decís así? No. Ah. A veces lo digo de corrido y bien. Hashtag almacén uruguayo proponen acá, ¿no? Bukowski dice hermoso sonido en bate bajo preparando la siesta mantecola en balde más café batido desde el otro lado de la República Hornense gente que le gustó Bukowski banda francesa Hay unos quilombos en Francia Algo de Nebraja dice Hola, buen día Mauro Agustín ¿Es verdad que Bebé Sanzo está de viaje a los Estados Unidos para celebrar el 4 de julio y que va a ser el que presenta los fuegos artificiales acá desde Nebraja ¿no esperamos? No creo Bebé Sanzo está en un destino más terrenal Pero que hay tiros seguro Pero claro va a haber fuegos artificiales pero de verdad con sangre y masas encefálicas volando y esas cosas ¿Vieron cómo es Bebé Sanzo que le gusta el quilombo le gusta la aventura? Es nuestro Indiana Jones de neceser Sí Se va el amigo Rodrigo García Ferreira Después mandamos un audio con los datos Suerte papi Se va Se va Rodrigo ovacionado La cancha lo ovaciona Acá me ponen Mauro me agendás Hay gente que sabe que yo tengo buen corazón Entonces ¿qué hace? Me piden que los agende porque saben que yo aflojo Yo de acá el viernes te agendé a 20 Mirá lo que te digo Se llama Néstor me dice ¿Me agendás? Soy Néstor y no por el tuerto Acá me mandan audios audios no podemos audios no podemos Tengo un taller de electrónica me preguntan por trabajo a la una de la mañana que es loco pero esa gente ahí la tenés que bloquear o cuando venga por el trabajo cobrar el doble pero si me dijiste ¿sabes qué pasa? me llamaste a la una de la mañana yo estaría dormido te habré pasado cualquier precio son 10 mil dólares flaco pero me dijiste 22 pesos 10 mil dólares 10 mil dólares dólar billete cabeza grande cabeza grande como le gusta a tu hermana eso dicen eso dicen así que bueno gente ustedes están ahí nosotros estamos acá ya les digo que no tienen nada que hacer ok hagan lo siguiente agarran se meten www.mino.com aparecen ahí las caras de nosotros que estamos ya les dije estamos producidos fotoshopeados filtrados maquillados tenemos todo a favor no podemos perder en esa foto después bueno después la realidad es otra expectativa realidad pero diría que nos conozcan en la realidad no creo que pase además generalmente cuando nos conocemos con todos que son los en los din adversarios es oscuro están en pedo y bajamos a la gente ya a entrar a la noche que ya la gente tiene 4 o 5 cervezas encima bueno metanse ahí fíjense que hay porque hay cosas lindas hay cosas bonitas aparte de las fotos agafarte de las fotos que no están en venta que no están en venta ninguno de nosotros está en venta si eso fuera un book perderíamos guita miren lo que les digo se meten buscan bucean se fijan que les gusta julio es un mes con muchos cumpleaños como el tuyo el mío por ejemplo el domingo el lunes pueden traer cositas el martes cumpleaños Cecilia mira vos así que pueden traer cositas para los dos el lunes y ya vos agarras levantas el 14 se toca los trabajos prácticos querés ir a verlos con tu bus o en un dinamo ¿por qué no? viernes buena fecha vos sabés que no te estoy escuchando algo se tocó que no te estoy escuchando ah tenés que moverte ah tengo que mover acá perdón voy a mover y vengo 11 2 3 9 3 7 1 9 9 ahora si te escucho y obviamente hacer lo que nosotros queremos que hagan invitamos no es que nos va la vida en esto una suscripción no está mal mes de aguinaldo tarjeta cargada billetera gorda porque después viene el contador del multimedia y ese muchacho estamos flojos este mes en vez de 4 paquetes de yerba podemos comprar 2 nada más habla con el CEO y después nos cagan a pedos a nosotros porque no no hicimos el trabajo como ver responde están haciendo algo mal están haciendo algo mal venden mal venden mal eso dice venden mal dice así que pero bueno a ver Mr. Waffles dice me hiciste viajar en mi adolescencia cuando me cagaba trompada con fan de nirvana mira vos no por favor señor Jiménez dice buenas tardes Juan Domingo Díaz John Sunday John Sunday canciller de redes abiertas cuántos kilómetros hay entre los hornos y la ciudad de Mar Mar del Plata debe ser porque dice que levanta la presa es peor que un político ah debe ser gracias 52 kilómetros 54 desde allá hasta acá 54 kilómetros no desde los hornos a la plata y de los hornos calculale un poco más no por entre los hornos y el centro de la plata y la ciudad de hecho se llama los hornos porque ahí estaban los hornos donde se hacían los ladrillos para construir la ciudad de la plata creo que el verdadero nombre es Villa Unión Nacional algo así y ahí estaban los hornos de hecho la última ladrillería cerró con la pandemia todavía quedaba una ladrillería así de las que yo te digo artesanal ahí se hacían un barrio grandísimo o sea tiene más habitantes que cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires por ejemplo creo que Tres Arroyos anda por los 70.000 habitantes en los hornos tiene 100.000 un barrio grande eso o sea lo que se llama la plata el casco de la plata va de calle 1 a 31 y de 32 a 72 ese es el casco todo lo demás ya son las afueras y yo estoy en la república separatista del horno querido consejer es diable que esta semana le quiera tener un tema de Durán Durán por día ay que lindo sería como la ve ayer arrancamos con perfect day lo dejo en su consideración bueno puede ser porque no estás a tiempo todavía estamos a tiempo todavía si Bebe Sanzo es nuestro indie sería algo así y ponen un Bebe Sanzo un indie enano es muy probable que un Bebe Sanzo Indiana Jones sea así así que bueno gente bienvenidos son las 2 de la tarde y noto un brillo en tu mirada noto un brillo que al final estamos fallando porque dijimos que vamos a hacer algo y ya nos olvidamos si lo pensé pero no llevaba no vi la forma de llevarlo a cabo por eso no no lo hicimos pero bueno se han vendido en tiempos mejores de decir una vieja y surgía un forro acá hay gente eliminando mensajes nos mandan mensajes y los eliminan la gente podés creer podés creer que la gente nos elimina los mensajes acá mensaje que llega don Mauro lo finalizamos con un piedra y una medida de Jameson el viejo Sancho oh que lindo vendría bien un whisky para mi garganta hola Mauro te banco entiendo que limitada de twitter te cargan por pisar la apertura dejalos acá en whatsapp sobran los mensajes en tu apoyo gracias a la gente de whatsapp Aldo de Nebraska vuelve a escribir como tarde en abrir este teléfono explícame por qué bebe te esperamos dice bandera de Estados Unidos hoy a la una hora de Nebraska van a hacer un show de fuegos artificiales de día la idea era transmitir el show de envío por whatsapp avísame si les gusta la idea saludos se escucha bajo el sonido tal vez está lejos del mic Agustín do the magic para que el canciller suene mejor please thank you y encima con el hilo de voz que te queda no tengo una voz confiable no tengo una voz confiable y hoy tengo un ensayo encima salgo de acá corriendo para el ensayo bueno como te decía veo una mirada en tus ojos veo cierto hilo de curiosidad veo tu barbilla temblar como queriendo decir algo como si te hubiese atragantado una duda como abrazado un rincón y habiendo pasado tres minutos de las dos yo creo que es un gran momento para qué para saciar mi sed de conocimiento y preguntarte si es verdad que todos los días cumpleaños es un músico ah no después del aplauso si claro que si claro que si por supuesto que si every fucking day cumpleaños un músico y que músico hoy tiene una contra tiene una contra es que no está pero se fue hace poquito en marzo del 2020 se fue veníamos con demasiado buena racha veníamos todos vivos hasta donde sea veníamos todos vivos esta semana seguro si si no no y lo pasaba también no tomes mate Agustín se fue el 30 de marzo del 2020 a los 81 años hoy estaría cumpliendo 85 porque nació un 4 de julio pero de 1938 en Slap Fork Virginia Occidental toma pavo su nombre completo ¿vos acordaste de decir ¿acordaste de decir boludo? ok vamos vamos su nombre completo es William Harrison Withers Jr pero 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 todos lo conocimos porque y lo conocemos también porque escuchamos su música como Bill Withers Bill Withers boludo pero si señor boludo boludo que como les dije bueno nació en Virginia Occidental un tipo que supo tener varios éxitos y un tipo que supo ser reversionado mirá mirá la gente de Out of Context está está hoy se ve que hoy han desayunado o han hecho las dos comidas del día hasta ahora han desayunado el mate cocido y han comido su porción de arroz feliz día de la patria y feliz cumpleaños Bill besito al cielo para vos y hay una foto hermosa de un Bill Withers con un afro divino cantando edad 85 está la lapidita al lado de su nombre Bill Withers está la lapidita país Estados Unidos popularidad 74,4% instrumento voz y guitarra talento 87,6 hits varios y tuvieron reversiones y hasta era lo que yo te decía yo recuerdo así Abuelo de Pájaro mirá Ain't No Sunshine es un tema que está cantado por chis podrías ir ilustrando esta columna con la canción Lean On Me que es una canción hermosa que linda canción pero bueno Ain't No Sunshine hay una versión muy buena de John Osborne Yusmi que la cantan Lenny Kravitz y Mick Jagger en Wandering Spirit el disco de Jagger la cantan también escuchen The Blowfish te decía el vuelo de Bill Withers nació en Slap Folk Virginia Occidental estuvo sus primeros nueve años de vida ahí a los 18 se fue a trabajar ¿sabes a dónde? se alistó en la Armada de Estados Unidos y empezó a trabajar en la Armada es ahí donde empieza a tocar la guitarrita y se empieza a interesar por debes ser muchas veces ahí debes tener mucho tiempo libre cuando no estás haciendo cuerpo tierra esas cosas debes tener mucho tiempo libre uno de los trabajos que consigue es cuando sale de la Armada en 1965 entra en la compañía aérea Douglas Aircraft Corporation a todo esto que hacía él grababa demos total dice no le hago daño a nadie tengo el bolsillo lleno tengo la panza llena la heladera tiene cosas yo puedo hacer maquetas así que y de paso se sacaba el gusto tocando en boliches en bares ahí de noche el tipo iba al otro día o sea el tipo estaba organizado a la mañana trabajaba a la tarde componía a la noche cantaba después dormía como cualquier hijo de vecino es más cuando él ya debuta con Ain't Not Sunshine fue un exitazo el tipo se negó a dejar el trabajo siguió trabajando en la Douglas Aircraft Corporation porque dijo esto como es la carrera musical en medio que hoy por ahí está todo bien pero mañana no te escucha más nadie y es bueno tener mi sueldo todos los principios del mes y está muy bien que así sea empezó a a trabajar para la red para la Sussex Records firmó un contacto con la Sussex Records y el productor el primer productor sería Booker T. Jones dijeron bueno vamos a tener cuatro sesiones para grabar este álbum cuatro sesiones de tres horas cada uno o sea doce horas iba a tardar la grabación pero no había mucha plata no había mucha plata y qué pasó de cuatro sesiones se pasaron a tres sesiones y entre sesión y sesión seis meses o sea las nueve horas más largas del mundo para grabar un disco el primer disco llamado Just As I Am años 71 ya tenía In On Sunshine Run My Hands y Stephen Stills en la guitarra como invitado a partir de acá forma una banda que se llama la banda Watts 103 Street Rhythm Band con James Gadsden como baterista Roy Jackson como teclista y Melvin Dunlop en el bajo y el guitarrista Ben Orse Blackmon gana el Grammy en el 72 por In On Sunshine la canción había vendido en el 71 más de un millón de copias y ya era oro y él que no quería dejar el trabajo ¿no? graba el segundo álbum en el 72 8 de julio del 72 este tema llega al número 1 dentro de 4 días se van a cumplir 51 años segundo sencillo Use Me también vende más de un millón de discos y él empieza ya con su carrera y ahí sí dice bueno nada empieza a producir y a escribir canciones para otros le escribe a Gladys Knight on the pipes otra grosa en el 74 actúa junto a James Brown Eta James y a Bibi King en un festival de 3 días en el que hay un documental muy bueno que se llama When We Were Kings que es de Spike Lee cuando éramos reyes cuando era exactamente que habla de aquella famosa pelea entre Muhammad Ali y George Foreman en Kinshasa que en Zaire bueno antes de esa pelea hay un festival donde actúan todos los actores cantantes afro afrodescendientes ahí está el bueno de Bill Withers junto a James Brown Eta James y Bibi King en un periodo de 14 años que va del 71 al 85 él saca 8 discos después hay mucho recopilado hay mucho sencillo dando vuelta pero su carrera va bien hasta ahí del 71 al 85 Bill Withers un tipo con una voz hermosa un tipo con con un talento excepcional con canciones que han quedado canciones que han sido muy reversionadas hay muchas canciones que uno escucha que ni deben saber que son de Bill Withers por eso nosotros acá desde este pequeño rincón de este ring de boxeo entre Ali y Foreman mientras se toman un minuto para refrescarse nosotros levantamos una botella de agua porque estamos entre deportistas levantamos una botella de agua y no tenemos que hacer otra cosa más que mirar ese cielo africano de Zaire y decir querido Bill a donde quiera que estés deja la duda y vuelve no, eso no Bill muy feliz cumpleaños y donde quiera que estés que la estés pasando muy pero muy muy bien si me decías tengo mensajes no te puedo creer si señor no te puedo creer y que hacemos ahora de que tipo y tenor como por ejemplo este que llega de Fede Barroso que dice boludo más pausado Agustín te pide que lo digas más pausado boludo ahí está me dice que tenés toda la semana para practicar sí, tengo tiempo me quedan tres días sí, boludo sí, dale Bill no tengo idea quién es pero escucho atento dice Aguito no, escuchá a Bill Withers por favor Aguito Joaco dice sé que soy pero decime que vas a cerrar con Inno Sánchez claro, claro qué crack Bill de la gente medio que pasó desapercibido su evolución de envases porque fue el comienzo de la pandemia exactamente es más que mucha gente me ha dicho que se había muerto por problemas relacionados con el COVID y no, fue un problema cardíaco no es un cumple pero vale recordar que un día como el 4 de julio de 1992 falleció uno de los compositores más importantes del siglo XX y uno de los mejores argentinos de la historia que es Astor Piazzola es verdad es verdad abrazo Bill Withers no debutó en el Bustock Negro pregunta a Mr. Waffles no sé no sé acá Piki de Lafe que trae las alforjas llenas de ignorancia dice es tan desconocido que ni sé qué poner qué difícil hace nuestro trabajo Mauro y le pone a Fede Tuné que es otro ignorante gente que no debe tener ni un cassette en la casa no se debería escuchar música ni los cumpleaños en lo de Piki mirá lo que te digo 1123937199 acá ponen hola boludo qué grande el chicharro reemplazando al abuelo Sanzo ¿ves? bueno acá hay gente que estamos tratando de mantener un producto hay que todo por la franquicia se llama esto claro Mauro mi vieja laburaba en La Ripoll que está en 66 133 claro exactamente Mazo mi abuela y mis tías siguen allá cada tanto vamos una vuelta por los hornos ah mirá que bien La Ripoll claro La Ripoll era una fábrica que estaba por ahí por la zona es verdad así que bueno hoy es el cumpleaños de Bill Withers y nosotros como decimos que todos los días cumpleaños un músico lo vamos a recordar no solo decimos sino que aparte cumplimos ahí está ahí está cuando tenés razón tenés razón porque una cosa es decirlo y otra cosa es decirlo y demostrarlo exacto que es lo que hacemos nosotros la ponemos acá mirá sobre la mesa la data la data dura donde acá dice donde hay que firmar el petitorio si querés redoblar la apuesta la semana que viene ideal para un fabuloso 20 duranderos ah por Durán Durán vamos a hacer 6 volúmenes con 20 éxitos de Durán Durán papá tiene éxito para tirar para el cielo tiene más que Queen gente festejamos el cumpleaños de Bill Withers con laboratorios un dínamo para sus productos un dina plus un dina vita y un dina viagra presentan los payamédicos consejos camperos para la salud con los doctores amansiolítico y fructuoso oriásis los payamédicos de la tranquera a tu casa mora no 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 Si sos de jugar al Fobal una vez a la semana y después quedás de cama y te duele hasta el pite no reniegues del convite al fulbito con amigos pero escuchá lo que digo, estirá, calentá bien te dicen matusalén porque estás un poco viejo es que ya no sos pendejo y nunca fuiste en papé unas vendas para los pies, también una rodillera nunca sobra una muslera ni una faja para la panza esto es fulbo, no es danza, no hace falta ser fachero es mejor salir entero y no en una ambulancia mejor dejá la elegancia o mejor jugá de arquero never do not follow me I will disappoint you see I saw too much memorize the kings and queens know your life at seventeen, that's all in and out if I was young I'd love if I was a Caesar, I'd come to love if I was a cheer to me, then I'd kiss the sky long enough, simple times, ghosts of uncommitted crimes they walk my mind this is how ambition dies gleaning on your double job that the heart is blind if I was young I'd love if I was young I'd love if I was Caesar, I'd come to love the world if I was young I'd love if I was young I'd love if I was young I'd love kiss the sky the yearning fires light the skies the rising water fills my eyes the fire was Jesus the fire was Jesus and I Heal the sky the fire was Jesus and I the fire was Jesus No, no, no Lo que llega, lo que llega, lo que llega Desde su disco 8 De Burraduris haciendo How Was I To Know Almacén de discos Y la vida De Burraduris haciendo How Was I To Know How Was I To Know How Was I To Know If you look so great How Was I To Know I'd pick it up How Was I To Know I'd try and make it mine How Was I To Know How Was I To Know Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los amigos eligen, ¿verdad? No, no. No, 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 no. O sea, no. No, 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 no. Cree, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y hay una estructura, no, 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 no. Es verdad. Crece, crece. No, 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 no. A ver, no, no. No, 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 no. Es todo para vos. Además de ser hijo único. Además de ser hijo único, cumplo años un feriado, imagínate, mi vida es una tragedia. No podía ni festejar con mi compañerito de la escuela. Bueno, pero es nacer en enero. Es verdad, nacer en enero es. El otro padrino, el padrino de Ema, también se llama Sebastián, que se cumple años el 10 de enero. Una injusticia. Me he vuelto a declarar mi culpa para su cumpleaños porque soy una persona a la que quiero muchísimo. Soy padrino de su hija también, que nació en febrero. Mi hijo, bueno, mi hijo mayor lo sigo el 2 de febrero también, me dio. Oh, madre, una patada en los huevos. Una patada en los huevos. Pero bueno, bueno, retomando, retomemos. Volvamos. Retomemos, volvamos a la senda. La familia, seriedad, está bien, está mal, tiene sus contras, uno lo lleva como una mochila porque uno suele sacar esta frase a pasear cuando, cuando pasó algo malo con la familia o cuando la familia me hace quedar mal o no me entienden lo que digo o me tratan para el ojete o no quiero ser más de esta familia. Pero, 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 pero. Pero también hay otra familia que se hereda. Y es acá donde yo quiero andar. Porque todos aquellos que vivimos en pareja, nos casamos, tenemos novias o novios o heredamos otra familia que ya ha sido la maldición de otra persona, que es el otro, esta, las familias se heredan de otra persona. Y entramos en un universo nuevo que porque, así como ellos pasan a ser parte de nuestra familia, nosotros pasamos a ser parte de otra familia. Y acá me gustaría saber, porque imagino que todos los de acá, aunque sea mínimamente alguna vez una novia, aunque sea una semana tuvieron como para decir, no sabés lo que es esa familia. Porque imagino que se gana y se pierde, como en todo. Imagino que se gana y se pierde. A ver, ejemplos, casos. Por ejemplo, te toca una familia, me casé, listo, todo bien, la familia de mi esposa, sea mi yerno, mi suegra, aparecen los cuñados, cuñadas, aparecen los esposos y o las parejas de los cuñados y o cuñadas, aparecen hermanos menores, aparecen un montón de cosas, sobrinos, dando vuelta por el aire. Porque no sabés lo que son. ¿Y qué tal es la familia? No sabés lo que son. Espantosos. Por eso son militantes de la ultraizquierda, por ejemplo. Entonces en la casa de ella no podés ir con ropa de marca porque te miran mal. Son fanáticos de Chacarita. Cada vez que juegan Chacarita no se pueden entrar a esa casa. Y si pierden, no vayas al barrio. Por ahí te toca eso de que no sabés lo que es esa familia, la bondad que tiene esa familia, no sabés lo que son las fiestas en la casa de esa familia a las doce y media, ya estamos todos en pedo bailando, somos como cincuenta, regalo va, regalo viene. Después está él, no, no sabés lo que cocina mi suegra y los asados de mi suegro. ¿Pasa eso? Reflexión de Pique Lafe. ¿Qué dice? Esto es lo bueno de Culián entre parientes, ya no tenía que conocer a nadie. Claro, ahí está. Ahí lo tenés, ahí lo tenés. Acá me ponen, hijo único, la plasticola de ese cuarto adolescente. Nunca estuve de cuarto propio. Nunca estuve de cuarto propio hasta que me separé de mi primer matrimonio. La primera vez que dormí solo fue cuando me separé en un lugar. O sea, en la misma habitación yo solo, siempre me tocó a mí con mi abuela. Así que, de grande estuve en la habitación propia. Imagino que hay ganadas, imagino que hay perdidas, pero te puede tocar una familia. A ver, si a vos ya te da medio vergüenza tu familia, muchas veces encontrás en la familia del otro, que es medianamente normal, como un ¡Wow, qué fenómeno tu familia! Y el otro dice, no, no, no. No te haces una idea. No te haces una idea. No, no. Ay, pero tu vieja no. Ya te odio, Diego. No le abrajas la idea a mi mamá porque te pego una puñalada por la espalda. O tenés, o recibís esa familia que te recibe como un hijo más, y sí, es todo fiesta, es todo familia. Tomá, usá el auto, andás a los mandados, tomá, llévate el auto, o te llevan de vacaciones. Me costaría saber, del otro lado, si es que se puede, mi mejor juego era un frasco y un palito. Basta, Mauro, ahora agendame como el primo Juan, que me puede donar sangre. No, boludo, no, pero no, no, lo dije como a modo de, no, no, me divertía de otras maneras, tenía, tenía, tenía amigos, tenía muchos amigos. Yo sé en la época que uno salía a la calle y se juntaba con los amigos. Me gustaría conocer del otro lado que hay. A ver, si vos heredaste familia, Agustín, en algún momento de tu vida, ¿le daste alguna familia, tuviste una pareja que tenía una familia y te adoptaron como tal, o tuviste que ir, ya sea para una cena, un acontecimiento, si hoy es el cumpleaños de mi mamá, quiere que vengas, te quiere conocer, bañate, sacate los pelos de la nariz, esas cosas, ¿te tocó esa? ¿O tú aún no lo has vivido? No, sí, ¿sabés que en realidad éramos como muchas familias, éramos muchas pequeñas familias con los cuatro o cinco amigos que tenía allá en Bellavista, donde vivíamos? También esa es una posibilidad, claro. Los padres, éramos todos hijos entre nosotros, porque vivíamos todos juntos en diferentes casas. Está bien, exacto. Íbamos viviendo todos juntos, y con todos esos padres, excelente relación hasta el día de hoy. Bien, ¿y de tu familia te avergonzás o te orgulles de tu familia? Ah, ya está lo que hice. Y se heredan. Sí, un poco, pero... Ya los quiero como son. Sí, son así. Sí, ya te lo van a cambiar. Eso también debe decir lo mismo de vos. Sí, 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 claramente. Yo me autopercibo un pendejo de mierda de chiquito. Vos te autopercibís un buen hijo por ahí y ellos querían un ingeniero espacial. No, 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 todo lo contrario. Claro. Todo lo contrario. Ese dice, no, era bueno. No, era un quirombo. Era un mambo. Así que... Caprichoso. Pendejo caprichoso de mierda. Yo le doy una linda familia, por ejemplo, la familia de Cecilia. O sea, yo pasé de tener una familia minúscula, chiquita, como les dije. Por ejemplo, heredé cuatro sobrinos. Julieta, Franco, Luna y Sofía. Cuatro hermosores de persona. Julieta es mi sobrina preferida, que ya lo sabe. De hecho, la tengo agendada como sobrina preferida, que es la mayor. Con Luna nos juntamos sábado de por medio, cada tanto a ver películas en casa. Ya le mostré la trilogía del padrino. Bien. Le hice una tarde de Spielberg. Le hice una tarde de Tom Hanks. No, no, estoy con Luna. Estamos teniendo así... Que viene con Sofi, que están viendo ahora la plata porque están estudiando. Y Franco está jugando al básquet en Bahía. Franco está estudiando en Bahía Blanca y juega al básquet. Juega muy bien. Mis suegros, dos grandes personas. Un cuñado, tengo un cuñado con el que me llevo muy bien, con Ricky, me llevo perfecto. Y mi otra cuñada, que es la hermana mayor de Cési, con ahí de una divinura de persona, es la Yanaya Twain de Tres Arroyos. Ah, toma, pavo. Es Yanaya Twain. Tomá la voz, dámela a mí. Es Yanaya Twain versión Tres Arroyos, ¿ok? Así el pelo salvaje, unos ojos hermosos, muy linda mujer, pero es Yanaya Twain de Tres Arroyos. Quiero leerlos. Quiero leer familias heredadas. A ver, Matías JP dice, soy el mayor de tres hermanos, hubiese querido ser único. Si me han quedado mal, ahora somos mi señora y yo. Bien, son dos. Pero, ¿qué tal es la familia de tu señora, Matías? Claro, este chiste lo conocí a Diego Reta y si a un compañero le decimos hijo único, porque cada vez que le pedimos algo, te dice, no tengo hermano. Le pueden decir también costera criolla, porque es de morón para la plata. ¡Ja! ¡Ja! ¡Qué lodo! ¡Qué lodo! Le pueden decir glaciar pelito moreno, porque tiene un desprendimiento cada diez años. ¡Ja! Y así seguimos contando el chiste, nos desvirtuamos. Y así podemos ir contando. Toda la muerte de Sergio, ¿eh? Nada, es un comentario hasta de viejo choto, pero qué muerte ingrata. Es verdad. Un soldado que viene en batalla, como ya lo dijo Andrélo. Que la familia se hereda, no se hable más. Tomemos el caso de Piqui Albornoz. Claro, bueno, 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 bueno. Canciller, dice el Pela. Esta columna, lo que sea, es una puñalada trapedera. Mi familia se está desarmando en estos momentos y era todo lo que soñé. Pela, no sé qué decirte. Una cagada. Una cagada, puede pasar, puede pasar. Sí, quizás si hablábamos de bandas de rock, uno me decía se me está desarmando la banda y puede pasar. Te pido mil disculpas. Nada. Vaya un abrazo grande. Walter dice, Hola, soy de enero, la peor de las ondas. Contados amigos, cero relación con parientes, que no sean directos y con los directos hay no más. No sé si no es peor que ser hijo único. Bueno. Pero a ver, contados amigos, porque vos querés tener contados amigos, me imagino. Cero relación con parientes, que no sean directos. Bueno, eso me imagino que también son elecciones, Walter, me imagino. Ricardo Krolki. Perdón, pero escuchaste la canción del caído del catre y en este caso del escenario. ¿Qué mierda si la amistad tiene el gusto del mar, no? No. No, bueno, salada. Debe ser una amistad salada. ¿Qué gusto tiene la amistad? Salado. Ahí está. El tío, acá dice Mr. Waffles, el tío Klaus, cuando de chiquito me regalaba ropa. Ropa de marca y en noche se emborrachaba y el hijo mayor de él lo insultaba diciéndole, vos naciste moreno. Un hijo de puta, por suerte está en el infierno. Bueno, fue el tío, se ve que el tío Klaus no era buena gente. Un frasco y un palito. La pobreza. La pobreza. Pero no, 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 fue una manera de decir. La pobreza. Si van a contar historias familiares, bloquealo a Vicky. No, para nada. No, no, en absoluto. Mi ex suegro, dice Vicky, mi ex suegro, dos veces, vino a pedirme plata para pagar el gas hasta que me di cuenta que tenía garrafa en la casa. El hermano se jugaba todo en el bingo, la mujer estaba linda y se comentaba que el chabón pinchó los forros para embarazarlo. Y hay más, dice. Y hay más. Y hay más. Qué linda familia. Me acabo de despertar y están hablando de la familia de Vicky y dice, miro de Castro, no, no, estamos hablando de la familia general, estamos hablando de la familia que hereda uno cuando se pone en pareja, se casa, se pone en novio y que uno muchas veces suele despotricar contra su familia que con las famosas frases de los familiares heredan, pero muchas veces heredamos la familia de nuestro cónyuge y es mejor o peor que ganamos, perdemos, en el cambio salían ando, no, no sabés lo que es, gracias a esta familia volví a vivir. Dice Fabián, una vez cuando estaba en casa de una ex, pintó pelea familiar. ¿Qué momento ese? ¿Qué momento ese? No conocía a nadie, así que tenía que ir preguntándole, ¿a este le puedo pegar? ¿a ese? Y así repartiendo. Claro. Bueno, ante todo el respeto. Estuviste muy bien, porque por ahí empezabas a repartir a diestra y siniestra y después terminabas peleado con todos. Claro que son elecciones, por cumplir años en enero, claro, está bien, Walter. Leonel, yo tuve una novia que en la familia era del Opus Dei. Me hicieron quilombo porque se enteraron que mi viejo hizo una sábado de Viernes Santo. Bueno, te pasa. Esas cosas pasan. Sí, claro. Mensajes que llegan al 1123937199. Qué lindo que lo decís. Qué lindo que lo decís. A ver acá. Si los hijos nacen en fechas de mierda es porque cogen mal. Dicen acá, bueno, uno no... No, ojo, depende, depende. Porque hay muchos que son, por ejemplo, con mi hermano, los dos, tenemos ocho días de diferencia. Sí. Somos regalo de cumpleaños de mi viejo. Estoy seguro. Él cumple el 24 de enero, nacimos el 1 y el 9 de octubre. Mamá dijo, bueno, soy viejo, dale. ¿Cómo te llama tu mamá? Es el del año, Susana. ¿Y tu papá? Eduardo. Eduardo, andé a jugarte. Es hoy. Feliz cumpleaños. Claro, claro, está perfecto. Hola, canciller. Yo también soy hijo único y si te entiendo. Usaba la imaginación para jugar hasta quería hermanito. Luego fue pasando unos años y me di cuenta que peleaban mucho entre hermanos y dije, ya no quiero nada. Dije, quedémonos así como estamos los tres juntos. Soy Gabriel el Barredero. ¿Viste? Sí, hijo único, claro, porque también así, como en todo, y buenas y malas. O sea, los regalos son los mejores para el hijo único. La ropa es para vos. No es la ropa que sobró de tu hermano mayor. Claro. Cuando sos el tercero en la fila, ya los otros hermanos mayor, ya los otros hermanos del medio y ahora te toca a vos. Uy, cómo estamos, ¿eh? Estamos mal. Pastilla de miel nadie tiene. Mauro, querido, hijo único, nacido en feriado y encima chiste hincha de gimnasia. Te mando un abrazo. Bueno, ahí son cosas que pasan. ¿Viste? Maten a Piqui, dice uno acá. No, por favor, no, 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 no. Piqui es producto de su familia. Sorpresa. No, 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 chistes, emociones. Un día mi vieja me contó que cuando era chico jugaba con una bolsita de papel re feliz y que se lo mostré a mi viejo que estaba en pedo y me vomitó la bolsa. Papá. Hace mucho, hace lo mucho parecido en casa un amigo de mi papá me mira y me dice vos sos el que tu viejo le vomitó la bolsa una vez, la anécdota era real. Mal papá ahí, mal papá. Se ve que de mal pedo, de borrachera agresiva. Mauro, la puta madre, soy de Teresa, ¿quién es tu familia política? Ya llevaste al Fuchi y va a jugar y no me puedo dar cuenta. No te entendí esa última parte, pero Fernández, el apellido, Cecilia Fernández, Huracán de Tres Arroyos, el club, el campo de deporte se llama doctor Ricardo Fernández, ese es el abuelo de mi esposa, de Cecilia. Fácil de identificar, aparte de los Fernández no hay ni uno. No, hay un montón, pero el abuelo de Cecilia fue senador por Tres Arroyos, un abogado famoso, Ricky tenía un grupo ahí, un grupo punk llamado El Sótano. Mauro, yo cuando empecé a salir con mi esposa, más de 13 años, heredé cuatro cuñadas, cuñados y cinco sobrinos, cuando tenía cero relación con niños. Hoy son nueve sobrinos, parejas de cuñados que han variado un quilombo atroz, pero hoy a la distancia se extrañan a todos y a mi familia propia y le he dado, dice Toto de Barcelona. Y sí, y sí, ¿te tocó irte? La familia Castillo de mi novio Aguada era un cotolengu hermoso. Esa es la palabra que estamos buscando. Esa es la palabra que estamos buscando. Cinco hermanos y mi suegra. Cinco novios, amigos, pileta, fiesta, una hermosura. Bueno, muchas veces pasa que te terminás haciendo amigo de los concuñados. Sí, sí. El novio de la hermana de tu esposa terminas siendo amigotes, todo. El tema es cuando se pelean que vos quedás ahí en el medio de, este, pues, no, 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 conocí lo que es una guarnición recién a los 22 años gracias a mi ex suegra. ¿Ves? Vos ganaste. Vos ganaste. No digas mi nombre. Esos son los que más me gustan. Pero mi suegro, un amor de persona, tiene una facilidad increíble para hacer mierda todos sus actos. El primer día que lo conocí me llevó en su renonce mientras comía el yogur y manejaba con los codos. Y bueno, también. Bueno, bueno, es una habilidad también, es una habilidad. Heredé una familia normal, dicen acá, hasta que mi cuñado se puso de novia con su psicópata mujer. Trajo conflictos a la familia. Por tema, aparte, ocultaron que venía una criatura hasta el día del nacimiento y ahora pretende que lo felicitemos nosotros porque nos enteramos porque subió una foto al WhatsApp. Con mi mujer fuimos los últimos en enterarnos y de costado porque ellos pidieron que no nos contaran. Eso no se hace. ¿Cómo esconder cosas entre familias? Por favor, muchachos. Canciller, mi hermano me quiere hacer heredar a su familia política, la de su mujer, que raje de acá. Ni los registro. Saludos, desde Mendoza, soy Oscar. Mirá vos, qué loco, ¿te quieren enganchar? Yo cumplo el 10 de enero, dicen acá, de chico era feo porque mis compañeritos no estaban y no había ni teléfono para llamarlos. Me acuerdo de ir con mi vieja por las casas dejando las tarjetitas pero muchas veces no había nadie. El grande está bueno porque no me gusta fetejar y muchas veces inclusive me he ido a la costa para escaparme del fetejo. Fetejarse la costa, papá. Salís con la familia acá llega. Pará, Mauro, ustedes son Fernández Fernández y después se quejan de piqui. No, boludo, yo soy Díaz. Díaz Fernández. Díaz Fernández. ¿Qué parte no entendimos de que yo me llamo? Mauro Díaz y ella Cecilia Fernández y mi hija se llama Emma Díaz Fernández. Por suerte no tenés nada que ver con Fernández Díaz, ¿no? No. Un amigo salía con una mina que la familia era re picante. Quiero saber que es re picante. Un día en la cena familiar ella dice Flia, les quiero decir que estoy embarazada. Y salta el amigo y dice yo me cuidé todas las veces así que seguro es de otro. ¿Cómo vas a decir eso en el medio de la familia? Salió vivo de pedo de la casa. Al final el embarazo era del otro. Tenía razón. Tenía razón. Bueno, ahí tenés. No, dice acá Ricky Fernández jaja el abuelo hace un programa de tango en el U24. Claro, ahí está. El abuelo ese es Fernández. Ricardo Fernández abuelo, Ricardo Fernández padre, porque se llaman en la familia bueno, ahí tenés un toque de la familia de mi esposa. Todos los barrios se llaman Ricardo. Ricardo Manuel era el papá, Ricardo, mi cuñado es Ricardo Aníbal. Claro. Me cacho, dice Cecilia, fue compañero de la primaria. Ahí está, sos compañero, después pasame tus datos. Veo que te llamás Claudio. Pero claro, ¿qué chico es el mundo? ¿Qué chico es el mundo? Estoy casado con Cecilia Fernández que es la columnista literaria del programa de la Mariana, Claudio. No puede ser. No jodas, ¿en serio? Bueno, Ricky ahora está viendo en el aromeco. Así que, nada, ¿viste? ¿qué chico es el mundo? Por Dios. Vamos a Twitter. Sí, si tenemos varios de Twitter, por ejemplo, Analia nos dice mis hijas se avergüenzan por mis conductas. Te imaginas sus parejas, ¿no? Y no somos de Chaca, pero nuestra vida es del lobo. Todo es función al día y horario de la fecha. Mellizas y la mayor en enero, el último en febrero. Soy paradigma de mala madre. Yo también me avergonzaría en la lía, porque la conozco. Es esa clase de personas que te da vergüenza conocer. La quiero porque es de gimnasia. La quiero porque es de gimnasia. Vos, vos fijate, ¿qué dice? ¿arroba cómo es? Ana guión bajo NPS. ¿Sabés qué es NPS? No. Negra pata sucia. Ah, mirá. Porque ella misma se auto percibe negra pata sucia porque ella es una negra pata sucia. Así que yo también me avergonzaría de vos. Ana, igual te quiero. Te quiero mucho. Marcelo Javier Luna dice Mauro, a mí me adoptó la familia de mi perro. Está muy bien. Bueno, está muy bien. Mr. Waffles agrega, me olvide, el tío Klaus tenía un cuadro de Mussolini en su sala y un baúl de memorabilia de la Italia fascista. Ah, bueno. Bueno, cada uno. Está muy bien. Tengo más, tengo más, tengo más temas. Nos dice Gaby Dudlec, yo nací un domingo 15 de junio de 1980. DNI, no, tanto no. Día del Padre. Cada siete años cumple en el Día del Padre y me caga en un regalo. Y es verdad. Y sí. Y sí. Y bueno, hágase valer, Gaby, hágase valer. Mirá, por ejemplo, Mati tiene algo parecido a lo mío, solo que yo nunca lo pude comprobar. Yo nací en enero y mi vieja cuenta orgullosa que se engendraron en la luna de miel en abril. Hasta dice que sabe en dónde estaban cuando me engendraron. No preguntés detalles, Mati, nunca quieres saber uno de esos detalles. No, 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 ver a sus padres, Fabián nos dice, señor Chicharras, nunca quise hacer esa cuenta. Todos mis hermanos son de marzo con días de diferencia. Soy el único que nació en septiembre. ¿Sabes tú qué tipo de regalo seríamos? Mi viejo cumple en noviembre y mi vieja en febrero. No, en noviembre te da julio, igual que yo. Yo fui engendrado en noviembre. Días más, días menos. Gastón nos dice, vengo de ser el mayor de tres hermanos. Por cosas del destino, por parte de mi señora solo le dé como familia externa a mi suegra. Desde el día uno me recibió como otro hijo y hoy, 30 años después, puedo decir que tengo dos mamás, un afortunado. Muy bien ahí. Muy bien. Matías Jobatapé dice, mi señora es hija única, mis suegros, dos bobos. Bueno. Siempre caemos bien en todas las flías de amigos, nos reciben bien en todos lados, esperemos que nuestra flía arranque con nosotros, tenemos tres changuitos. Está muy bien. Bueno, esos tres changuitos algún día van a traer pareja, algún día van a venir con pareja y van a decir, mi papá y mi mamá y ahí alguien dentro de muchos años hará un programa como este preguntando y serán ustedes los acusados. Ajá. Piqué de la fe que dice, mi hermano se juntó con mi suegra que ya tenía cinco hijos y dos nietos. El vecino le dijo, mierda que tenías el polo potente, la semana pasada no tenías nada. Bueno, está muy bien. Matías J. Pesce nació el 25 de mayo, hermoso, no iba a la escuela, hoy me lo pagan al día, mi nena del 6 de enero por un quilombo. Claro, el día de Reyes nació, le estás comiendo un regalo a la nena. Caníbal Claudio dice, los parientes son accidentes, pero a mí me tocaron los más piolas de los míos y políticos. Quizás yo sea el accidente de la familia. Bueno, 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 bueno. A veces pasa. Pato dice, Fernández, sí, y en este acto Mauro se transformó en Mauro Bañato. Bueno, claro, sí, porque gente, o sea, cómo puedo imaginar yo que del otro lado no solo, a ver, puede haber oyentes que buscan tres arroyenses. Pero puede haber oyentes de tres arroyenses en el otro lado, claro, pero justo hizo la primaria con Cecilia. Justo hizo la primera con Cecilia, ahí en la Escuela Nacional. Porque Cecilia fue al Nacional. Doña Ortega dice, Canciller, el mes pasado conocimos a la familia de mi cuñada. En el medio de la comida nos enteramos que la hermana del medio se había escapado de la casa y que se había preñado. Preñado, dice el hijo de la puta. Atrasado. Atrasado, señor Tío. No sé si, además, el preñado lo usaban las señoras en los 70. Bueno, momento de tensión y después hablamos días sobre eso. Claro, obvio, en todas las comidas se habla de eso. En todas las comidas se habla de la preñada. Diego Di Natale dice, típica fliatana, fiesta de 70 personas hasta que en esa Navidad tío Tito reclama a tío Chiquito unas escrituras perdidas. No, no, no olvidaré el cuchillo en mano de tío Tito a mi madre sin soltar su vino diciendo, yo sabía que iba a pasar y a mi padre a gritos de, paren en Navidad. porque toda familia tiene un quilombo latiendo. Sí. Toda familia, hay un quilombo latiendo que cuando salta, lo primero que uno dice es... Vuela todo el recontra carajo sin hacer paradas en el medio. Yo sabía que esto iba a pasar. Todos te dicen, y ya sé, algún día, tarde o temprano así van a dar cuenta. ¿A qué teléfono se puede comunicar la gente, Agustín? 11, 2, 3, 9, 3, 7, 1, 9, 9, y ahí se comunica el bueno de Martín Crespi y dice, cumplo años el 28 de enero, no está ni el perro ni el gato. Y bueno, sí, enero, en casa compañera es media obsesiva con los números y las coincidencias numéricas. Hijos nacieron el 3 del 3 y el 9 del 9. Qué puntería. Nunca había pensado que me manipuló la fecha de generación. No, creo que te... No, igual es una puntería. A mí también, me gusta mucho el tema de las coincidencias numéricas. Bueno, un amigo tiene el hermano tres años menor, nació el 13, él el 14 de septiembre. Casi, 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 casi ahí que nacen los dos al mismo día. Está muy bien. ¿En serio ya nadie siente lo turbio de lo que cuenta Big? Sí, todo no. Sí, sí, pero lo tratamos de tomar como de quien viene. Ya no es un trabajador social. Sí, qué se puede hacer en estos casos. Algo de Nebraska. Hola, Mauri Agustín, mis hijas nacieron en junio y julio. Mi esposa pasó su cumple en el hospital dos días después, nació la primera hija, año siguiente pasó lo mismo. Actualmente tienen 10 años, las dos. No son twin, en un par de días cumple, 11 la mayor. ¿Qué día de julio? En un par, pongámosle que el 6, somos todos de cáncer, somos todos de cáncer, gran signo. A mí me tocó una resuera, lamentablemente tuvimos muy poco tiempo porque falleció poco tiempo después de que la conocí. Cuando vino a conocerme me puse en pedo y me quedé dormido al lado de ella porque todavía no convivía con mi novia y debía una sola cama en la casa. Un papelonero. Mauro, mi viejo también es de Tres Arroyos, yo nací también pero no volví. Mi viejo sí, y barra de apellido. A ver, empezamos con... Empezamos a la gente que busca gente en serio. Cecilia, si estás escuchando, anda anotando todos estos apellidos de gente de Tres Arroyos, a ver si me escribió Cecilia. No, Cecilia está estudiando por un parcial, por eso hoy no hizo su columna tampoco porque está hasta las pelotas con un parcial que tiene que revir este jueves. Está como loca. No, tiene el teléfono apagado, la radio apagada, los libros abiertos. Sí, apenas me da bola cuando voy acá se imagina si me va a andar escuchando por radio. Apenas me habla. Acá me dice, bueno, yo tengo anécdotas como para armar una columna diaria, me dice Darío. Bueno. Venga. Venga. Esta semana no sirve. Hola Mauro y Agustín, no sé de qué va el programa pero cumplo el primero de enero. ¿Me gané algo? No, no, justo los que nacían el 2 de enero se ganaban algo. Pero bueno, nada, lo tomamos para otro día. No digas mi nombre. Uh, esos son los que me gustan. ¿Lo dije alguna vez? Sí. ¿Lo dijiste o no lo pensaste? Mi ex suegra me agarró teniendo sexo con la hija. No. No, qué momento. Pero no dijo nada porque ella cagaba a mi suegro. Yo lo descubrí y nadie dijo nada. Y también me di cuenta que mi cuñada estaba embarazada a los 15. Qué familia complicada era, me pone. Eh, eh, dice. Eh, mi tío tiene casa en Claromecó. Ahí está. Ahí está. Y está haciendo un hotel frente a la costanera. Fernández de apellido. Mirá vos, ¿y qué lado de la costanera? El de la boutique, el hotel boutique está abajo del lugar para comer, que está frente a la barra, creo que es. Ahí es sobre la avenida, si es ese. Decime, fuimos a tomar la merienda ahí el año pasado. Mauro, ¿encontraste el primer noviecito de Ceci? ¿En qué sentido me lo decís? Sí, lo conozco, lo conozco. El flaco iba también a la escuela con Ceci. Eh, Mauro, yo nací el 24 de diciembre, imagínate. Bueno, sí, sí, otra fecha de mierda para nacer. Bueno, Constanzo, creo que nació un 30 de diciembre, un 31, un onda así. Eh, Mauro, no digas mi nombre, pero nací el 9 de enero, ¿me agendas? Pero, ¿cómo crees que te agendas? Como 9 de enero. Si no puedo decir tu nombre, pues no te puedo agendar. Claro. Cepalón. Cepalón. Walter nos dice, no solo soy de enero, hermana es de febrero, o sea, cumpleaños compartidos, y como ella tenía amigas en el bar y yo no, los invitados eran todos de ella. Qué infancia de mierda. No, pobre. ¿Qué más tenés? Lo parió, lo parió. La familia de uno de mis, el heavy nos dice, la familia de una de mis primeras novias tenía delirios de ultraizquierda, así que me compré una remera que era la bandera de Estados Unidos y solo lo he usado cuando iba a la casa de ella. Me encanta ver el mundo. Está muy bien, hubiera hecho lo mismo. Emiliano Castro dice, yo nací el 29 de julio, ah, en un par de días. Sí. Así que siempre cumplí años en vacaciones de invierno y casi nunca festejé mis cumpleaños en primaria. Es verdad, sí, 29 de julio y te caes de vacaciones. Raúl Barrales nos dice, hijo menor cumple el primero de enero, qué parnazo, cumpleaños de sidra y pan dulce. Es verdad, está bien, bueno, lo bueno es que no tendré que comprar nada para la comida porque ya lo que viene sobrando, tengo un amigo que cumpleaños el primero de enero, Daniel Castro, cumpleaños el 1 de enero. El Jevi agrega, mi cumpleaños es el 26 de junio, mi familia es de Boca, por lo tanto, en mi cumpleaños no me saludo a nadie porque estaban todos festejando el descenso de River. Qué feo eso, qué feo eso. Cada uno festeja. Jamonique, sí, dale. Sebastardo dice, soy hijo único así que supongo que no soy un accidente sino que una advertencia espantosa. Bueno, eso es un presagio de lo que vendría. ¿Vos decís? Sergio Jiménez nací el 3 de octubre, nada, agenda mi hijo. No, Jamonique dice, yo soy de azul pero conozco a varios de Tres Arroyos, rondo a los 40 años. Mi abuela era de azul, mi abuela era nacida en azul, siempre que vamos para Tres Arroyos para todos por ahí. Toto nos dice, yo también de septiembre y mi hermano un día antes que yo, imaginamos que somos noches alocadas de verano en Valeria del Mar o algo así. Está muy bien, está muy bien, lindo lugar. Y mucha puntería aparte porque si un día pegado al otro es mucha puntería. Sí. Diego Reta, entre comillas, a un amigo, o sea, debe ser un amigo, heredó una suegra que cuando habla sonroja a Adolfo, dice helicótero y doctor, le gusta la berizo y escucha un CD de canciones de los Beatles tocadas en un Siku que le compró a un boli en una feria artesanal. Está muy bien. Toma pavo. Y sí. Ariel Pucci dice, mi suegro siempre me dijo que yo era el hijo que quería tener. Mi suegra luego de odiarme ahora me defiende de su hija. Está muy bien, Ariel, bien ahí, bien. Uy, la... ¿Qué pasó? Piqué de la fe. No, ¿qué hice? Mirá lo que me mandaron justo hoy y la puta que me recontra parió. Textual, ¿eh? Quiere venir el pibe ese que te dije el sábado a la tarde. Quiere venir el pibe ese que te dije. Ahí está. ¿Qué sé yo? Matías Hoptape. Lo lindo de no tener parientes nos entretenemos con los familiares de amigos cuando el padrino entre comillas de la nena se parece muchísimo a la nena hasta sale con los mismos ojos. Amoroso ese chusmerío ves pasar las bombas. Es verdad, claro. Gokudela dice, ¿qué es peor decir que está preñada o que ya tuvo crío? No, 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 aparece Sebastardo con numerología. Yo, el 2 del 2 del 2002. A las 22. A las 22. A las 22. Cumplí 22. Uy, te van a hacer una carta astral y te van a cagar la vida. No pongas el nombre Sebastardo. Mi hijo es el 2 de febrero también. A ver, ¿qué mensajes que llegan al? 11-23-9-3-7-1-9-9. Tengo una amiga que tiene hermana melliza y otra que no, pero las tres nacieron del mismo día, obviamente, lo de las mellizas es normal. Claro, las mellizas nacieron del mismo día y la otra también. O sea, Mauro, acá otro del 9 de enero, a ver si el otro es el gemelo malo. Nací el 10 de agosto, siempre cerca del día del niño, me cagaban un regalo. Te pasa, eso pasa. Qué familia mala la que hace eso, ¿ah? Frente a la plaza, acá está, ¿ves? La que dice que está armando el boliche. Frente a la plaza, donde era un boliche bailable, está en Termina de Aragón, el hotel. Mario Fernández, muy conocido, claro, me ha permitido. Esto es, acá me manda una foto del planito. Calle 9, Calle 9, claro, sí, 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 torre, 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 ah, ya sí, cerca de donde es el, acá, en esta esquinita, que no se ve, que es 7 y Costanera, ahí está la casa del abuelo de Cecilia, cerca del edificio ese abandonado. Mirá vos, va a haber un hotel ahí, que bueno, Gachi, Pachi, Cés y Claudio, todo el desarrollo, dice Piqui, de la fe, claro. Claro. Buenas, Canciller Iaguz. Buenas. Iaguz Chicharras, tengo un amigo de la infancia que cuando su hijo se enojaba con él, le decía que fue un polvo fugaz en la costa una noche de verano. Qué tipo jodido. Le dice, saludo, dice Chala de Vera. Creo que soy uno de los pocos casos, soy el único que nació un 29 de febrero. De los pocos, sí. 29 de febrero. Otro con puntería, ¿no? Y ahí sí, a metros de la estructura de Lyssen terminaron, bueno, sí, 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 bien. Enfrente está mi cuñada, enfrente, en la casa esa que está en 7 y costanera está mi cuñada. Mirá como terminamos hablando de veranos en Claromecó, el próximo verano nos vemos ahí. Vení, identificate. ¿Vos querías gente que busca gente? Sí. ¡Atención! Mr. Waffles dice, Mauri, creo que somos parientes lejanos. La familia de mi mamá, se apellida Díaz. Pero no, no, no creo, no creo Waffles. Ojalá, o sea, pero no, no, no tengo. Porque, a ver, mi apellido Díaz arranca con mi abuelo. Porque mi bisabuela, hasta donde tengo entendido, vivía en Rosario del Tala, Colonia Cerrito, cerca de Rosario del Tala, Entre Ríos, y trabajaba en una estancia. Y el patrón de la estancia parece que anduvo por ahí. Entonces, cuando nace mi abuelo, en vez de llamarse espósito, como llamaba el patrón de la estancia, se llama Díaz, como mi bisabuela. Entonces, es un Díaz medio mentiroso, porque mi abuelo tuvo dos hijos que son mi papá y mi tío. A mi abuelo lo adopta una familia, doce hermanos. Adoptó a una señora que no podía tener hijos, adoptó doce. Doce, yo tengo dos y tengo un quilombo en la cabeza que me quiero suicidar en defensa propia. A mi abuelo eran doce. Pero bueno, sería hermoso ya que nos llamamos Díaz que nos juntemos por ahí. Claro. ¿Qué más tenemos? Muchos mensajes, muchos mensajes, sigan así que hasta las cuatro tiramos, ¿eh? Don Ortega, Don Ortega agrega, otra, la familia de una amiga tenía al abuelito que usaba camisas pardas. Camisas pardas, qué hijo de puta. Italiano, hizo el servicio obligatorio en la época del Duce y cuando vino acá demostró que no tuvo elección. por lo que me dicen un divino. Las camisas pardas eran los fascistas, los de Mussolini. Pablito Edo dice, extraño mucho a mi suegra, asados, vinos, blues, sobremesas eternas, su perro me amaba. Tendría que haber salido con ella, no con la hija. Te quiero, Gladys. Está muy bien. Gastón dice, ¿Tres arroyos? Fernández, ¡Boludo! Y así podemos seguir. Sí, claro. Melissa Paz, yo nací el 14 de abril, siempre que me preguntan me dicen el borracho. Claro, Tomás Curtin, 30 de diciembre, nunca festejé cumple en la escuela. Y, claro. Acá dice Carito, heredé una familia política donde llama la atención que a todos le faltan jugadores. Son de Casanova. No quieren dar mucho porque tengo miedo de ser pariente de Piqui por ahí. Me implanto huevo para cortármelos. No, Carito, tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué más tenemos? Matías JP, que te encuentres no es nada. El tema es cuando tus suegros te piden que les arregles la PC. Estaba mi señora, suegra y yo. De repente aparecen todos fotos de mi suegra en bolas arriba de una moto con campera de cuela y en bolas. Así, me quería arrancar los ojos. No, boludo. Complicado, estimado. Fede Barroso dice Mauro Díaz del Club de los Hijos Únicos. Arriba vos, se ve que también quién va a querer ser hermano tuyo, Fede Barroso. Fede Mofo. Hola Mauro y Agustín, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Cumplo 27 de julio. Anoten. De pibes repartía las tarjetitas el último viernes de clases. Casi siempre vinieron todos la reputa madre. Un gasto de guita. Bueno, pero está bien que te hayan ido en plenas vacaciones de invierno. Acá dice Toppilot. Mi vieja la pensó bien. Yo nací un 30 de abril. Así que el día después siempre feriado para recuperarse de los festejos mi hermano el 8 de julio. Win, win. Claro. Bueno, yo en mi cumpleaños los festejo generalmente el 8. Si quiero hacer algo lo hago el 8 porque sé que a partir de las 12, el 9 nunca se corre. Eso está muy bueno. André nos dice Yo me acostumbré a no festejar. 2 de febrero nunca hay nadie. Igual que mi hijo, André, claro, exactamente. Mi oyente preferido, Andrea. Marcelo Javier Luna. Ahora va en serio. Cuando estaba de novio con mi compañero fuimos a bailar y me iba a presentar sus hermanos. Me había agarrado un pedo tremendo. Ella estaba muy entusiasmada. La recagué. Hasta hoy estamos juntos. Son una gran familia. Bueno, si te bancas. Hay viste que a veces que te pasa que te bancas en ese primer... No, que te dicen ¿vos te acordás cómo te conocimos? Después dicen ¿vos te acordás cómo te... Porque, ¿qué pasa? Esa familia que vos heredaste un día son los abuelos de tus hijos. Entonces cuando vos lo cagás al pedo a tus hijos delante a veces dice ¿vos te acordás cómo te conocimos vos? Te deseamos enero porque no tenés un día fresco. Un día fresco, claro. Papá. Y tienen razón. Entonces, viste, uno tiene que... Esa primera impresión tiene que ser buena. 11, 2, 3, 9, 3, 7, 1, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 10, 13, así que es tramoca de pato claro random total tanto la gente que iba como el regalo por navidad cerca y claro y sí sí fe de tunec y soy el tercero de tres varones fui gestado en plena obra de la casa caí sin pensarlo siempre heredé todo ni carpetas para el colegio me compraban posdata tenía un compañero de facultad de tres arroyos hay mucho tres arroyenses en la plata hay mucho tres arroyenses boludo qué más qué más qué más que más caníbal claudio soy del 28 de diciembre insufrible entre fiestas nunca había un mango para cumple de grande odié festejarlo y es una fecha nací en una familia pobre no importa el día nunca tuvo buenos regalos ni fiesta también soy hijo único supongo que si tenían otro hijo se lo hubieran comido la miseria no boludo no digan mi nombre aunque si quieren mi agenda dice salí y conviví muchos años con una chica la tía estaba un camión y como yo soy bastante más grande que esa ex la tía no tenía tanta diferencia con la flaca se cortó porque mi ex y la familia se fue del país hoy peino a la tía jugasta mientras cada tanto charlo con la sobrina un espanto pero que bien tiene la piel a la veterana no por favor por favor hago razón pide que no digamos el nombre claro pero miramos que que gauchito la tía mamá la tía walter no dice en los 90 un tío se fue la casa lo buscaron por mar y tierra hasta que en el programa de gente que busca gente apareció años después ya había formado otra familia en otra provincia no lo juzgo no lo juzgo la mujer estaba rechapa y las hijas le salieron igual o peor cosa que pasa familia alemana como mi cumpleaños era muy cerca de reyes a casa nunca llegaron ya que me decía los reyes vienen solo para los negritos de chicos pobres envidiaba a los negritos no cómo te decían eso mi ex suegro me amaba y siempre me decía que era el hijo que hubiera querido tener cuando me separé en malos términos conté que le metía los cuernos a la mujer con la compañera de trabajo no 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 se hacen esas cosas esas cosas no se hacen mauro chicharras buenas tardes el día que entré a conocer a los padres de compañera suegro y cuñado miraban river y gimnasia de jujuy y lo primero que le dije es hay river jujuy aviso yo soy de boca tranca al pie marcando el terreno está muy bien mi familia por el lado de mi tío pepe son todos medios crudos cada vez que se embaraza alguna un miedo no por favor hola hola amiguetes querido mauro acaso todos los días cumpleaños son oyentes si yo quiero hacer esa encuesta tendría que tener en la data pero yo creo que todos los días cumpleaños son oyentes de un dinamo y si no estamos cerca de mostrar por ahí sergio nos dicen así un 20 de junio hermosa fecha me hago mierda el 19 y el huerto el viernes duermo tranqui porque feriado está muy bien claro que acá tengo uno de jamonique que dice pasé varios veranos en clarónico una amiga tenía casa haciendo cruz con la iglesia claro a media cuarta de la plaza exacto las lugares playas del país de una mar es todo gran atardecer hermoso hermoso sí 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 lo que tiene clarónico que ves salir el sol por un lado y ves ponerse el sol por el otro o sea la misma playa ves el amanecer y puedes ver el atardecer cosme fulanito dice a mí me quisieron antes mi suegra y mi cuñada que mi mujer imagínate las cosas que le habrá presentado antes que yo mi suegra es un personaje la adoro está muy bien fabián dice detalle de color mi hermano del 7 de marzo mis dos hermanas del 25 pero con un año de diferencia y una es ex perdón extra matrimonial mister waffles te quejas de la fecha de nacimiento yo nací el 28 de septiembre soy puerta abierta para los bullies porque qué pasó 28 de septiembre pregunto en serio porque no sé para que google el 28 de septiembre 28 de septiembre qué pasó qué pasó qué pasó qué pasó que algo con racing será dice día internacional del hincha de river y él debe ser de boca no no waffles es de racing pero el día del hincha de river es el no es el 25 mayo acá dice 28 septiembre no por ahí es la fundación no digas mi nombre tendría mucho para contar pero compañera está acá pique de la fe dice abuelo no pero ya rondan los giles y bueno 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 y pasa mati nos sigue tuiteando y nos dice por cumplir años en enero todos mis recuerdos de cumpleaños son en la playa adentro de una carpa festejando comiendo torta con arena con gente que vía una vez por año está muy bien la comanda sí descripción gráfica si la gente que no hay gente con sí lo vi tres arroyos bañato jamón y que dice y soy de azul bueno muy bien de juan negra era del jugador que jugó la primera de gimnasia soy hijo de los albañiles sabe lo dice le dice freda barrosa fe de túnez y sos hijo de albañiles caníbal claudio capricorniano 28 12 días de los inocentes entre fiestas insufrible y si y si iván fernández dice soy de apellido fernández y en la facultad hice un trabajo práctico sobre tres arroyos me invitás a un asado familiar mauro qué tuviste que hacer sobre desarrollo diga que tuvo que ser como es fulanito agrega mi mujer y su familia son de allá de allá sería para que vuelvo para atrás de azul bien hace 10 años que estamos juntos y recién este año lo conocí porque mi suegra se volvió para allá lindo pueblito me encanta porque mi hijo puede andar solo por la calle totalmente de acuerdo mi suegro es el pulga o el gallego muñoz la próxima vez que vaya voy con una remera un dinamo anda vos a visitar parientes también y nos ponemos a charlar le dice cosme fulanito a mueca de pato está muy bien sergio dice tuve dos suegres en mi vida una me dijo en mi cara que haces con este pelotudo y no hubo forma que le entre o le cambia la opinión la segunda un pan de dios que me cedió su cama cuando me caí en pedo de una cucheta agradecido es poco bueno viste perdiste ganaste uche 3 y 20 de la tarde y le tenemos que meter bueno vieron no digas mi nombre la familia política de un primo hermano de mi vieja eran los gobernadores feudales de santiago el estero igual el primero de mi vieja fue parte de los calapintadas de rico y venía calzado con una nueva casa tranqui no muy tranqui eso bueno qué querés hacer chango cuando hicimos agustín si yo nací yo nací el 7 de diciembre siempre recibí gente en casa ahora que lo pienso me quiero matar bueno han visto o sea era un tema para a partir de a partir de ahora voy a fabiar a todos sin llegar a leerlos a menos de que quieras estirarnos un poco más pero viste que te dije que era un tema que daba para mucho la familia los domingos en familia es una caja de sorpresa y esos domingos en familia en la casa de la contraria a ver acá no diga solo anécdota el otro día en cena familiar con tíos y tías tenía duda con aniversario preguntas viejos cuántos han sido casados con ustedes este año responde mi viejo medio picado saca la cuenta de que edad tenés pelotudo soy el mayor de tres hermanos con 32 años listo de pegar la duda cumple 24 de septiembre el día que viene ghost soy holly agenderme no 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 te agendamos pero bueno antes en época de colegio no venía nadie claro cumple el 13 de enero me dice antes en época de colegio no venía nadie y ahora festejo porque estoy de vacaciones laboral bueno ves soy el 30 de enero igual no me quejo mi hijo 8 de abril todos sus cumples llenos de pibes compañeros 12 de mayo y en general no le gusta festejar bueno gente que busca gente acá estoy tres arroyos dormido en la calle tres arroyos bueno gente han sido todos muy amables gracias pregunta de lista o el que me pediste no no de lista de lista de lista yo nací 21 del 7 y festejaba mi cumpleaños en octubre cerquenme por el frío vacaciones de invierno de hecho una vez me llegó el servidor de mi cumpleaños por estar de viaje no boludo jaja soy claudio de tres arroyos 8 de agosto mi hija victoria del 5 de 8 y está en la plata eso es el mismo del whatsapp ¿no? sí está muy bien sí tres arroyos abril los sucursales de la plata año a año cada vez son más gente han sido extremadamente amables con todo vamos a escuchar un poco de música y cuando venimos ¿quién dice si no hay sección? mejor país del mundo ¡Gracias por ver! 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 béisbol. O sea, tiene equipo de fútbol, de básquet, de béisbol y de hockey. Estado completísimo, Arizona. El primer rodeo organizado que otorgó premios y cobró entrada o sea, estamos hablando de rodeo, allá el rodeo es, palabra santo, ¿no? Se celebró en Arizona, en Prescott. El 4 de julio de 1888. Diez años después, ¿verdad? Que fueron independientes. Todavía no existía Arizona pero ya existía este lugar, ¿no? Bueno, esta tradición hoy continúa por toda Arizona, la tradición del rodeo de que sea un espectáculo público. Entre los acontecimientos deportivos anuales que se celebran en Arizona, podemos destacar el Thunderbird Ballon Classic, un festival de globos aerostáticos que tiene lugar a finales de octubre en Glendale. Gente para sentirse orgullosa del estado de Arizona. Mike Bundenhorzer, que es el entrenador campeón de la NBA 2021 con los Milwaukee Bucks, si mal recuerdo. Anthony David Benavides, que fue campeón supermediano de boxeo más joven de la historia. Es de Arizona. Zora Foley, un un boxeador viejísimo que de hecho se enfrentó contra Ringo Bonavena. Hace un momento que Ringo Bonavena dijo voy a hacer pomada negra con este. Me parece que perdió Ringo, no importa. Jim Grapp, también es de Arizona, que fue tenista número uno de dobles en 1989 y en 1993. ¿Querés saber si hay músicos famosos de Arizona, Agustín? ¿Te interesa saber si hay músicos famosos en Arizona, Agustín? No me digas que hay encima músicos famosos en Arizona. Mirá, anotá, anotá. Chester Bennington, que en paz descanse. Besito al cielo. Pero, Stevie Nicks. ¡Steven Nicks, boludo! Steve George, que es el tecladista de Mr. Mister. Andy Sherald, que es el bajista de Marilyn Manson. Michelle Branch, aquella que cantaba junto a Santana, The Game of Love. Joe Jonas, de los Jonas Brothers. Claro. Y los otros Jonas, ¿no? No, los otros no. Linda Ronstadt, una institución, Linda Ronstadt. Y Jake Shears, el cantante de los Isos Sisters, en Arizona. Mirá. ¿Querés saber si hay actores y actrices famosas, Agustín? No. ¿También hay actores y actrices famosas? No, me abuelo, no. Pero, por favor, que sí. No. Le digo a la gente de Out of Context, que no está escuchando el programa, Out of Context número 6, el posteo es tuyo, ¿eh? Emma Stone, Emma Stone, la de La La Land, la de Zombie Land. ¡Boludo! Es de Arizona. Tomá mate. Increíble. Conserva vieja. Linda Carter, la mujer maravilla, la única, la original, la primera, Linda Carter. The One and Only. The One and Only. Es de Arizona, papá. Increíble. Barbara Aiden, aquella que hiciera mi bella genio, una serie viejísima, también es de ahí. Frankie Muniz, el actor de Malcom in the Middle. Frankie Muniz, sí. Es de ahí. David Spade. ¿Algo de Chris? Es de Arizona. No, no, no. David Spade es uno rubio que ha trabajado mucho con Adam Sandler. Dirty Show, personaje de él es Dirty Show. Tenía una serie que no me acuerdo cómo se llamaba esa serie. Bueno, supo estar en Saturday Night Live también. Bueno, David Spade es de Arizona, como todos estos que nombramos antes. ¿Querés saber si hay actrices famosas porno, Agustín? No. ¿También? Ay. Atención. Phoenix Marie. Esta erigió el nombre de la capital. Phoenix Marie. URSA. Phoenix Marie. Regan Fox. Y Mackenzie Pierce. Son las tres, así, número uno del estado de Arizona. Arizona. A ver, pregúntame si hay bandas famosas de Arizona. ¿Qué? O sea, no solo hay músicos, hay también bandas famosas. Hay bandas que se forman con artistas que vienen de otros lados y se forman ahí. Como, por ejemplo, Alice Cooper se formó en Arizona. Mira. Si mal no recuerdo, el cantante, o sea que después llegó el nombre de Alice Cooper, creo que no es de Arizona, creo que es de Comisión Tijera de Detroit, pero la banda Alice Cooper se formó en Arizona. Bueno, Caléxico. Oh, Caléxico. Friends of Dean Martínez, otra gran banda que quizás ustedes no conozcan, pero yo sí, y a mí me gusta mucho, es de Arizona. Jim Blossoms, banda muy noventosa. Follow you en el tema. La banda Halford, del cantante Sebastián, se formó en Arizona. Jimmy Eat World, se formó en Arizona. Meat Puppets, se formó en Arizona. Mr. Mister, se formó en Arizona. ¿Y los trabajos prácticos? La Plata. Giant Sun. Giant Sun es la banda donde se conocen Showbirds y John Convertino, y John Convertino, que son los integrantes de Caléxico. Se conocen en Giant Sun, que también es una banda de Arizona. ¿Películas y series filmadas en Arizona? No, dale. ¿Te comento? No, no. ¿Cómo puede ser que hayamos dejado tanto tiempo esto? Es una joya. Oro. Es el Estado, gordo. Es el Estado. Suban el volumen, aquella película con Christian Slater y Melissa... No, ay, Samantha Matis. Suban el volumen. ¿Qué chupada? Foxcatcher, la película donde trabaja Channing Tatum y... Ay, ¿cómo se llama el que hace de Michael Scott? Steve Carell. ¿Expedientes secretos X? Sí. Capítulos se han filmado en Arizona. Mira. La película Díaz del Trueno, la de Tom Cruise, la que es piloto, se firmó una parte en Arizona. Crepúsculo. Crepúsculo, la saga de Repúsculo se firmó en Arizona. La película de las hadas. Exactamente. The Fadelmans, la última de Spielberg, la que habla sobre su vida, se firmó en Arizona. Vamos a ver los símbolos del Estado. El árbol típico de Arizona es el palo verde. No el millón de dólares, sino un árbol llamado palo verde. Tampoco el miembro de Hulk. Tampoco el miembro de Hulk, claro. La flor es la flor del saguaro. La gema es la turquesa. El mamífero es el cacomitle. No sé qué es, pero tiene hasta nombre mexicano, porque te mezcla caco, pone caco. M-I-X-T-L-E, cacomix. Ay, mirá qué cosita. ¿Es lindo? Sí, es una ardilla con cola larga. Ah, mirá, veíte. El pájaro es el cucarachero desértica. ¿Dónde es un pájaro que come cucaracha? ¿Cómo se llama el pájaro que come piedra y vive en el espacio? No sé. El pájaro que come piedra del espacio. Ah, mirá. Ay, qué cosito. Ay, qué lindo. Es como un cuatipo que tiene hasta la colita con colores. Es una ardilla con cola larga. El pez es la trucha apache. Mirá. El reptil es el crótalo. Y la roca de la zona es la madera petrificada. Ah. ¿Vos sabés qué pasa si agarrás una roca ahí en Félix y se lesiona y la tirás para el cielo y no baja nunca más? ¿Sabés por qué no? Porque se las come el pájaro como piedra del espacio. Ah, mirá. Qué coincidencia. Para finalizar, ¿no? Con nuestro... Con nuestro... Con nuestra muestra del estado de Arizona. Siempre nosotros elegimos un póker. Con esta pasada de... Pija por la cara. De Arizona hacia el mundo. Elegimos el póker de Arizona en el cual se destacan. Acá ven, ya empezaron. Goku Dela dice, Fénix Marí, ¿vos? ¡Baludo! Y sí, bueno, Fénix Marí... A ver si llega otro más. Ah, no, Arizona. Ah, mala mía. Ya me voy a solucionar, quédense tranquilos. Fénix Marí, ya, todos ven y piensan como les gusta. De Arizona el Frankie Muniz, el actor del Frankie Muniz corredor de NASCAR. Sí, el actor se volvió corredor, claro. Mirá. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? 50 estados y 1 estado libre asociado que es Puerto Rico. Saludos. De Miami, Florida. Claro, estado libre asociado es Puerto Rico. Es verdad. 1776. Chancellor, igual vale tan poco que son Estados Unidos y Argentina. Es verdad, 1776. Yo pensé que 1778. Por fin un conductor que escucha a su público. Si viene el golpe de Estado, no. Jamás. Jamás. Queremos el Estado de Derecho. Por fin pudiste presentar esta sección, me decía Andrés. Claro. Y hagamos que siga. Hagamos que siga. Está bien. La sección es hermosa. Nico Grillo dice Bad Religion. Gracias. Pero por favor, Nico. Sabés que mientras yo esté acá, Nico Grillo, Bad Religion va a sonar. Apareció el póker. ¿Apareció el póker? Apareció el póker. El póker desde Arizona, como lo reza la gente de Out of Context, está compuesto por Stevie Nicks, Emma Stone, Linda Carter y obviamente Cadéxico. Como acá lo indica, ustedes lo pedían, ustedes lo querían. Ahí lo tienen, dice la gente de Out of Context. Best country in the world. Por eso nos despedimos de Arizona, levantando la mano, diciéndole chau. Chau, Arizona. Hasta la vuelta. Hasta el próximo Estado. Con una banda de Arizona, que en este caso es Caléxico haciendo Falling From Sky. Caléxico-Squadín. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muchachos. 38 grados. Se está haciendo en Arizona. 38 grados. Se está haciendo en Arizona. Y yo me quejo con los 20 grados. Tenemos acá. No, yo me gustaría. Coleman. No, Ludo. Gracias por ver el video. Ja. Ya nos lo había pedido La otra vez Aldo de Nebrasca Me volví a la columna de Mauro Gracias por la info, saludos Mauro, si quieres te ayudo a preparar la columna con la historia del estado de Nebrasca Avísame que te ayudo, gracias Es más, tenés que salir vos desde allá Hablando de Nebrasca Que rima con cara de huasca No somos narigones Tenemos la cara retrasada Dice Walter, claro Yo tengo la apéndice acá ¿Qué más tenemos? Onda, ya lo leí En Arizona ¿Sabés también quién era de Ariazona? Ponen y ponen una foto de Adolfo Con un largo vestido de tirolés Póker de reinas, dice André Claro que sí Con solo tener a Emma Stone Ya Arizona se convierte en el estado más importante Dice Mati Piqui Derafe dice Charo López, ¿es de Narizona? Qué feo, Piqui No hay que No hay que burlarse de las cuerpas ajenas La mujer de Paluch Tenía una Ari Zona Juro que no digo Bueno, nada Gente Vamos a lo que nos compete Agustín Hagamos lo que tenemos que hacer Porque Ya lo saben Ya lo saben No hace falta que yo Que yo se lo diga No hace falta que yo se lo diga Porque ya lo ha dicho mi hermano Eduardo No es necesaria La reforma La construcción Lo hemos explicado Hasta el hartazgo Es una campaña De prestigio De aquellos que quieren Ver a la Argentina Abodillada Y así un montón de cosas Estamos hablando de un cohete Que despegará Y en una hora A la extratósfera Y en una hora estará en Japón Hermoso Esta semana Como todas Como todas Una canción debe ingresar Al Salón de la Fama Ahí está Mediante el cual Desde una plataforma Que quizás se instale En la provincia de Córdoba En Córdoba Esas naves espaciales Van a salir de la atmósfera Se van a remontar A la extratósfera Y desde ahí Elegir el lugar A donde quieran ir De tal forma Que en una hora y media Podemos estar Desde Argentina En Japón En Corea O en cualquier parte del mundo Hermoso Qué país hermoso Este país no tiene desperdicio Este país No tiene desperdicio O sea Yo no sé Cómo hay gente Que no se viene a vivir Este país ¿Por qué hay tanto éxodo Cuando debería A ver O sea Yo Ni que el dólar Esté a 260 El LUN 500 Piense señor inversor Piense Usted tiene mucha plata A usted O sea Si tienen que juntar varios Y ponerla acá Porque a nadie le conviene Que este país desaparezca Desaparece este país Se acaba el humor De la humanidad Se acaba todo O sea Hay que venir acá muchachos Cepalón Cepalón Bueno Como les decía Hay una canción Que esta semana Debe ingresar al salón De la fama De almacén De discos Y hay una encuesta Hay una encuesta En la cual Ustedes Deben ir Al Twitter De un Dinamo Y ahí está la encuesta Hay 420 mil votos Epa Hay una tendencia Debo decir que hay una tendencia Pero esta semana Se elegimos una canción lenta De esas que te invitan Al chape De esas que te dicen Vení Mamarrachito mío Abrázame Y Y uno va y abraza Porque uno Si tiene ganas De hacer cosas Es abrazada Tampoco andar Así que Para repasarlas Una vez más Para que ustedes Puedan ingresar A la cuenta De un Dinamo Y votar La canción Número 1 Es esta No me acuerdo De esa chupada En la versión Estamos hablando De Elton John Ease a Sacrifice De la versión No, 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 no. No, 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 no. En el otro rincón, con 82 kilos, invicto, con el cinturón de campeón, llega Phil Collins. Y su, another day in paradise. She calls out to the man on the street. She calls out to the man on the street. She calls out to the man on the street. Acá dice Ale, ninguna de las dos me convence. ¿Puedo votar de nuevo por la de Stevie Wonder? No, no porque la opción esta semana es esta. Pero Mauro, si está el turno, no hay partido. Piedrazo al bondi, gas pimienta en el vestuario y se suspende el encuentro. No, doña Ortega, por favor. Y cuéntame cómo le fue en el examen, doña Ortega. Sería todo un gesto de su parte. Que ya nos preocupamos para ver cómo le había ido. Y resulta que no sabemos cómo le fue. No hay exo de personas. Estamos exportando argentinos para mejorar de a poco otros países. Está muy bien. Digan las cosas del turco, pasen en audio. Si después pasan cosas malas, en un día nos lo hacemos directamente responsables. Guardar tweet. Los pibes de ahora saben que ese señor de la estatófera no es de Chaya Chavo y Perumor, ¿no? Qué país, papito. Qué país, es hermoso. Por eso a los argentinos lo quieren en todas partes. Más de una debe estar contenta cuando bajan a mojar la nariz en la piscina. Por favor, le pido. Matías JP. Dua Lipa contra Filco. El paseo que se va a comer sacrifice quedará para la historia. Por favor, no sea irrespetuosa, Lenny. Le pido por el amor de Jehová. Le estoy pidiendo. Pero sí, bueno. Ustedes ya saben cómo hacer. No se votan las bandas. No se votan los artistas. Ni discografías. Ni vestuarios. Ni coreografías. Ni nada. Se votan las canciones. ¿Eh? Las canciones. ¿Qué tenés que votar esta semana? Votá una canción. No seas ganso, papirri. ¿Vás a la cuenta de un dínamo? Mauro Neberdunosin de Los Ciencias Fines y Copitoria para que tengas tu primer programa en un dínamo. Julia de la Costa. Neberdunosin que vota la canción. Ese primer disco de Los Ciencias Fines es extraordinario. No lo van a decir, pero Phil, escrito F-I-L, tiene la misma voz de mierda que los Ramazotti, pero con menos talento. Dice Piki de la F que ya está. Este tema del viejo Phil le patea el culo al que usa Estrellita con los anteojos. Es que solo somos mensajeros, yo sé lo que le digo. Agustín Leira posteó ayer lo de espalda con la espalda, cuidado con la espalda, y dice, y a la misma altura, ¿no? Pueden hacer el programa sin tanto vocabulario, eso es también, ¿eh? Somos mensajeros, nosotros leemos lo que tenemos enfrente de nuestros ojos. Mélanix, te juro que voy a tratar de traducir todo, voy a tratar de bajar todo como para que no quede todo tan así. Decí que fui educado, mirá que si te decía, te vas a dar de cómo llegar a la envenenada con esa nariz. No, Maurito, quizás Agus, una recomendación que creo que se agresa a apreciar. Puse en Spotify Yamaha CP70, es el piano que usaba mucho Charlie al principio de los 80 en That's All de Genesis. Encontré varias películas para buscar, ahora sí, eso, nada, abrazo, bueno, perfecto. Como alguna vez contó, en una reunión de producción, Marcelo Bonelli diría, esto, 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 no puedo decir porque a Mélanix no le gusta. Todavía no tenemos nota, mañana es la segunda parte del examen, pero que es un examen o una novela, canto y percusión. Lo único que tenemos es cuando la profe vio mi hoja en proceso, dijo, bueno, bien, y me tranquilizó, bien, eso es bueno. Tía Elton, siga, siga, como me gusta el tema de Filco. Gente, ya saben, se meten en la cuenta de un dínamo y ahí votan, así que, nada. Hablando de gente que uno quiere mucho, aparece Julio. Mirá quien vino. Mirá quien vino con soda. Y bueno. ¿Y si viene Julio? Y si viene Julio, nosotros tenemos que empezar a emprender la retirada. Prometiendo que mañana vamos a hacer un programa como la gente, no esta porquería que hicimos hoy, a precio casi regalado, como si fuera una venta de garage, una barata. ¿Lo conseguieron una barata? No, pero mirá la sección que revivimos. Revivimos una sección, eso habla bien de nosotros, revivimos una sección que parecía olvidada. Por lo pronto, quien les habla, Mauro Daniel Díaz Montenegro y Agustín Nicolás Alfredo Leira Orellana Flores. De las Mercedes y todos los santos. De las Mercedes y todos los santos. Les decimos, hasta mañana en principio. Recuerden que a las 10, hagan correr la voz. Y después, a las 13. Almacén de discos. Está todo, mucha gente. Así que, sin más. Nuestro ayer. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Parece ayer y ya ha pasado un tiempo, tiempo que nunca devolverá. La soledad me llena de recuerdos, recuerdos nuestros de ayer. Sé, ahora sé, ahora sé, que el amor, sin tu amor, nada es. Soy, ahora sé, ahora sé, que va a ser de nuestro amor. Vuelve otra vez a los tiempos del amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!